Bien, va llegando en este momento Javier Navarro, el todavía secretario general de gobierno, al lugar en donde se está dando estas declaraciones de Luis Enrique Orozco, parece que le va a comunicar algo en corto al gobernador interino. A ver si alcanzamos a escuchar. Reasumiendo el cargo como gobernador constitucional. ¿A quién va dirigido? ¿Va dirigido al público en general, ejerciendo sus derechos constitucionales? No, no viene dirigido a mí. No, no, yo sé que no viene dirigido a ti, pero eso es lo que se está publicando en el periódico oficial, ¿verdad? Y va en el periódico oficial, va a resumir el cargo para los efectos correspondientes. ¿No quieres una copia? No, quiero que me hagan entrega de la administración. Soy el gobernador interino. El gobernador entiendo que presentará esto ante la instancia correspondiente que será el Congreso. Y el Congreso tendrá la obligación de pronunciar respecto a esta solicitud. Bueno, ok, entonces el gobernador está asumiendo, este, reasumiendo el cargo. Aquí está el documento. Y, este, posteriormente hará un informe para cada uno de ustedes o una entrevista para que pueda él directamente decirles el alcance de este documento. Y, lógicamente, el hecho de que reasume sus funciones como gobernador constitucional electo por el pueblo de Nuevo León. Eso se los va a decir él. Ahorita en un rato más va a dar una rueda de prensa para todos ustedes. ¿Ok? No, 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 espero que esto va a dar una explicación que tiene el hecho de que no le reciba esta noticia. Gobernador, ¿qué le notifican, gobernador? ¿Qué le notifican? ¿Quién pasará? No, no sé. A mí no me notificaron nada. ¿Qué pasará? Ustedes lo escucharon. ¿Sí? ¿Me puede decirte, por favor? Gobernador, Samuel García. ¿Cómo decimos qué es lo que está acá pedido? Gobernador, Samuel García a las diez de las noches hizo una declaración de que aparecería todo lo legal mañana en la periodo judicial. ¿Eso en qué postura lo pone, aparte de que no es el señor Navarro en este momento? Es muy clara la situación. ¿En qué momento será la rueda de prensa? En un rato más. Gracias. ¿Si me escuchan, compañeros? Sí, adelante. Acabo de escuchar a Javier Navarro Velasco que menciona que dentro de algunos momentos más estará dando una rueda de prensa a Samuel García Sepúlveda, quien le comunica a través de un par de hojas a Luis Enrique Orozco que nuevamente reasume el cargo de gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Es decir, que estaría dejando sin efecto la licencia que pidió al Congreso del Estado, pues con lo cual entendemos ya no sería el precandidato de Movimiento Ciudadano, al menos de manera momentánea, y estaría abandonando la campaña. Todas estas dudas las estaremos resolviendo dentro de algunos momentos más cuando se presente Samuel García aparentemente en una rueda de prensa, es lo que mencionó Javier Navarro Velasco. Bastante sospechoso se vio el momento en el que, bueno, primero Gerardo Palacios Pámanes baja por la escalinata, llega con Luis Enrique Orozco y le comunica que el gobernador lo está esperando en su oficina para platicar, dialogar. Pasan los minutos, Luis Enrique Orozco pues sigue contestando los cuestionamientos de los medios de comunicación y posteriormente, bueno, llega Javier Navarro Velasco acompañado de Miguel Flores, también pues de los encargados de la oficina del gobernador y algunas otras personas más del gabinete. Le entrega este documento y ahí justo en ese en ese preciso momento es cuando comienza pues a detenerse, a trabarse mucho Luis Enrique Orozco como sin entender que era lo que estaba sucediendo y le entregan estas hojas o bueno, no las quiso aceptar, prefirió que el Congreso lo notificara de que pues Samuel García está retomando el cargo de gobernador constitucional y pues que ya dejaría sin efecto pues su designación por parte del Congreso del Estado como gobernador interino de Nuevo León. Bien, bueno, pues es lo que nos estamos enterando, hay que decirlo, en este momento está dando un vuelco, es una situación no pronosticada, no planeada, al menos no pronosticada de que se iba a dar algo así, mientras esto es en vivo, del lado izquierdo sigue el gobernador interino, porque hasta que no se diga otra cosa sigue siendo el gobernador interino Luis Enrique Orozco, otra vez otro vuelco, sigue la policía, fuerza civil allá adentro, y esto es lo que publica Samuel García, Mario, tú le das lectura en su Instagram. Dice, la ley es una de las autoridades, son una, dice, todos los jueces federales dependen del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte, todos los jueces del Estado dependen del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así lo destaca Guerra Villarreal, y luego habla justamente, derivado el tercero, porque está escueto el documento, porque está cortado, derivado de lo antes expuesto, me doy por enterado de la controversia de inconstitucionalidad, con el número de expediente 25 diagonal 2023, tramitada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejada en las puertas de Palacio de Gobierno, en donde se suspende la licencia autorizada por el Congreso del Estado, lo anterior sin perjuicio de realizar las acciones pertinentes por la violación a mi derecho a participar en la contienda electoral ordinaria 2023-2024, para el cargo de Presidente de la República Mexicana. Nada más aquí una cosa, si él está invocando que regresa por esta controversia que se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia, es la misma que él dijo en sus redes sociales, que no valía, que a él no le aplicaba y que no la iba a tomar en cuenta, entonces yo creo que será importante, uno, precisar los términos, precisar a qué se refiere el gobernador Samuel García, y obviamente, otra vez, y aunque no nos guste, tendrá que haber un pronunciamiento de una autoridad superior que diga si esto que está haciendo el gobernador es posible. No podemos hablar de algo, de algún antecedente porque es algo inédito, nunca nos había tocado esta situación en el Estado de Nuevo León, yo no sé si en alguna parte del país, pero como es algo inédito, no tenemos un antecedente al cual referirnos para poder... Vamos a oír a Luis Enrique Orozco.